Camino 6 En un humilde ranchito un niño nació A su padre lo mataron, no lo conoció Cuando cumplió seis añitos su madre murió Solo con dos hermanastros la vida enfrentó Y creciendo iba sintiendo que su suerte siempre en contra iba igual Delintiendo por las calles a los vicios fue a parar Camirances le decían conocido en el ámbar y en el mar Muy scor por ahí, yay Y corría tras el hurto, homicidio se veía de mal en mal Y los barrios tensionaban, a mi ranza iba a llegar Que podía, me quitaba, mi dinero y no tenía ni a mi mamá Camirances le decían conocido en el mar Báinalo Cuatro veces en la cárcel y eso no sirvió Casi que en todos los patios y sembró el terror En su cuerpo no cabía ni una herida más Uno dicen que rezado lo cuidaba el mar Poco a poco se acercaba a su vida Una muerte y un final La sentía, la veía, pero no quiso escapar Y decía, soy un hombre sin temores La muerte quiero enfrentar A las cuatro madrugada de un domingo En un pozo fui a parar Con su ropa ensangrentada Y en sus manos un puñal De disparos en su pecho Atacado por un pueblo a que hizo mal Y con ustedes, Ricky, el original de Megamusic ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!